En las próximas 24 horas seguramente se va a reunir la Reserva de Estados Unidos y es muy probable que haga una nueva emisión de dólares como pasó en el 2008 y esto es lo que va a generar que haya muchos dólares en el mercado y cuando hay mucho de algo baja el precio, con lo cual vas a necesitar más cantidad de dólares para comprar un bien y en este caso la Argentina serían los commodities favorecidos en el sentido que tendrían que subir el valor de los commodities, hablando de soja, trigo, maíz, carne, leche y todos los productos que realizamos de commodities alimenticios. Así que esto para la Argentina sería favorable, pero hay que ver cómo reaccionan el resto de los bancos centrales de la Unión Europea, el Banco de Japón, el Banco de Tokio, el Banco de Corea, bueno, los distintos bancos para tratar de equilibrar este desfasaje que puede haber de tasa de cambio de las monedas. Acordémonos que en este último escenario estamos viviendo una guerra, se podría decir, de las monedas, donde evidentemente Estados Unidos quiere reactivarse más rápido de lo que lo está haciendo en este momento y bueno, va a realizar emisiones que se estiman que pueden ser en distintas etapas, entre 500 mil millones y 2 mil millones de dólares. Así que si estaría en una zona intermedia, esto sería un factor alcista para los commodities alimenticios.